de estos líderes comunitarios que fueron capturados allá en cabañas en donde básicamente les inventaron un caso los inventaron porque ahora los han dejado en libertad y mire que ahora los afectados están pidiendo a la fiscalía que les pida una disculpa a estas personas afectadas o que de alguna manera compensen todo este daño que les ocasionaron esto está yuca les explico cómo está este rollo amigos miren pues el 11 de enero del año 2023 llegó la fiscalía con una orden de allanamiento a capturar a cinco personas que son conocidas como líderes comunitarios quienes se oponen a la minería allá en cabañas amigos a la minería metálica pues mire que la FGR les cayó en la madrugada con una orden judicial a decirles que estaban siendo inculpados por un delito que estaban siendo involucrados en delitos en el tiempo de la guerra o sea en delitos de lesa humanidad en tiempo de la guerra por haber matado a una mujer entonces llegaron y se lo llevaron enchuchados señores a partir de ahí les cuento que comenzaron gente de esa comunidad a pedir libertad para estos líderes comunitarios que ellos decían toda la vida que era inocente y que esto lo estaban inventando porque era como una forma de recriminarlos porque ellos se oponían a la minería ahí en cabañas entonces desde ahí comenzaron a decir que esta era una captura arbitraria aquí podemos ver otras imágenes donde de hecho escuche que decía esta nota decían han calificado además estas detenciones como un ataque directo a la comunidad donde la lucha social llevó a la prohibición de la minería metálica en el salvador eso fue lo que ellos lograron amigos que no hubiera minería metálica allá en cabañas así están la información y como puede ver usted ahí estaban consecutivamente presentándose en los medios esta gente pidiendo la libertad por estos ambientalistas cinco ambientalistas y decían distintas organizaciones defensoras de derechos humanos señalan que este proceso judicial es una persecución contra el activismo ambiental pero mire qué es lo que pasó 21 meses o sea casi que dos años presos detenidos investigados pues ahora ya llegó el día para que se diera el veredicto final en su caso si de verdad eran culpables por estos delitos de lesa humanidad o no y vamos a ver qué es lo que pasó la fiscalía no pudo probar que estábamos en presencia de un delito de lesa humanidad y que por lo tanto el caso no reunía los requisitos para ser analizado en esta instancia y por lo tanto ha decretado un sobreseguimiento definitivo que va a pasar con ellos ahora quedan inmediatamente en libertad si tienen que estarse presentando mientras se da el trámite de apelaciones y después de casi dos meses detenidos y señores privados de libertad se dieron cuenta que realmente no habían pruebas contundentes que los inculparan o sea que básicamente llegó la fiscalía llegó la fiscalía con una orden de allanamiento a decir que estaban siendo investigados porque se les estaba culpando de haber asesinado a una mujer en el tiempo de la guerra un delito de lesa humanidad resulta que ese caso entonces fue inventado porque no hallaron pruebas contundentes los libres en privación de libertad por parte de las instituciones del estado más que contento es indignante saber tener una fiscalía encargada de la investigación y no haberse percatado a tiempo que el delito no podía ser y que no podíamos ser procesado lo que sí es claro que si se reafirma lo que se ha venido manejando públicamente que nosotros no es por lo que fuimos que nos han procesado nos han procesado por lo que hoy hemos venido haciendo que es defender la vida de la población junto a ellos de todo el envenenamiento que van a perder las industrias extractivas en cabaña y por qué no decirlos por eso es que hemos sido procesados no es por el delito si por el delito los profesionales que la fiscalía ya sabían desde antemano que ya había prescrito ya no era razón para poder haber llegado eso y ya pronto saldremos ni dudarlos todo ha tenido mucho que ver porque a la mayoría desde el momento que nos detuvieron existieron muchas preguntas y ustedes que tienen que ver con la mina en san isidro a todos cuando nos detuvieron fueron preguntas muy recurrentes que hicieron los fiscales y la otra cosa decomisar un equipo informático de Hades que Hades en aquel tiempo de lo que ellos dicen en aquel tiempo no o sea hace 35 años no existía que buscaban en esos equipos informáticos era información actual sobre la industria minera en el país básicamente le estaban inventando un delito para tenerlo guardado y ver qué onda es ahí porque el interés entonces que tenían era en el suelo que estos estaban protegiendo señores eso lo que se está diciendo y básicamente fue un delito inventado y que ahora los afectados y esta comunidad santa marta está pidiendo que de alguna forma amigos hay alguna compensación por lo menos que les pidan disculpas a la fgr por haberlos llevado presos 21 meses casi dos años de manera injusta con un caso inventado del cual no había pruebas afectada bueno difícil verdad porque ha sido una lucha una lucha de 20 21 meses creíamos que estábamos en lo justo creíamos en la plena inocencia de nuestros compañeros y eso creo que nos ha permitido mantenernos en pie de lucha mantener nuestra voz en alto por la justicia por la libertad de nuestros compañeros esto no debió ocurrir ahora la fiscalía debe de pedir perdón a nuestros compañeros debe de pedir perdón a la comunidad a la familia que está sufriendo que ha sufrido significativamente hay muchas familias enfermas por el por el simple hecho de saber que sus familiares están están estado bajo estos arrestos bajo esta prisión entonces la fiscalía tiene en sus manos la posibilidad de revertir en su caso y de pedir disculpas de pedir perdón a la pueblo debe de pedir perdón porque esta vida que hemos vivido este sufrimiento de estos 21 meses no ha sido fácil ha sido una lucha ha sido todo hay gente que yuca de verdad que yuca si somos un poco empáticos tenemos empatía podemos a mí no me ha pasado esto pero pero podría quien dice que no esta gente por oponerse al envenenamiento amigos por oponerse a la minería de las empresas extractivas de las minas señores fueron a capturarlos realmente fue un caso inventado tal como es porque no habían pruebas pues los tuvieron que liberar y miren que gracias a este grupo organizado hizo una fuerza amigos el sistema judicial no tuvo tampoco de otra no había pruebas y por este lado la gente organizada presionó pues ni modo tuvieron que doblar el brazo y ya no hay que más inventarles los liberaron y miren que tristemente así ha pasado con mucha gente bajo el régimen de decepción que sinceramente se los han llevado presos o sea y simplemente por un chambre porque a la vecina le cayó mal porque no sé iba pasando te ves mejor que otra persona porque le gustaste a la chava que al otro más le gusta mira una llamada anónima anónima la llamada y te fueron a traer y como el régimen de decepción anda preguntando sino que aquí te han reportado que vos sos pandillero o que andas vacilando con los pandilleros venite mientras te investigamos dos años venite y luego a la gente inocente que han sacado de la cárcel qué pasa hay algún tipo de compensación realmente una disculpa una disculpa no compensa todo el tiempo que perdiste con tu familia el trabajo que perdiste o sea la decadencia de tu salud estando en un lugar ahí encerrado amigos mucha gente sale enferma desnutrida como vimos en otro caso que realmente en el caso que murió en el ex empleado del mop yo no puedo asegurar si era pandillero o no era pandillero lo que sí se sabe es que lo sacaron lo liberaron antes de que se muriera adentro del penal o sea falleció supuestamente tenía cáncer pero dice un familiar que no tenía cáncer realmente y que ese cáncer aparentemente lo desarrolló allá adentro porque de hecho lo dejaban aguantar hambre y pues quién sabe si al final era inocente como dice la familia este caso santa marta hoy deja una enseñanza que realmente esto puede pasar que pueden llevarse a una gente con un caso inventado que a la fiscalía al no tener pruebas pues no les toca de otra y al final qué onda quién responde por esta gente pues por daños y los perjuicios que lo ocasionan qué ondas qué dice eduardo santos dice que disculpas ni qué diablo dice que los compensen económicamente por detenciones arbitrarias para que aprendan a investigar primero es que esos son uno de los de los fallos que tienen mire dice nelson quién debe responder por daños y perjuicios ahora sí bro gracias ahí tu papi ahí está mi hermoso like y gracias sofía muchísimas gracias oiga bueno amigos así está la onda en este caso santa marta que mucha gente no comprendía solamente veía en redes sociales santa marta y estos integrantes de esta comunidad pero no entendían el trasfondo que pasaba ahora se los explico ahí está la situación cinco ambientalistas capturados con un caso inventado al cual al final no hubieron pruebas y la fiscalía terminó liberando así está el rollo